La Concejalía de Servicios Sociales, a través de las actuaciones de prevención e intervención con adolescentes que se desarrollan en el Centro de Día Víctor Guerrero, ha realizado una encuesta entre los adolescentes de la localidad para conocer el consumo de drogas, tanto legales como ilegales, en este sector de la población. Una encuesta que revela datos similares a las encuestas realizadas a nivel nacional, como la que publicó el Observatorio Nacional de Drogodependencias. En concreto, esta encuesta se ha realizado a un total de 267 adolescentes, con edades comprendidas entre los 13 y 18 años de los tres institutos de enseñanza secundaria de la localidad, seleccionados de todas las opciones formativas que se ofertan, tercero y cuarto de la ESO, PCPI, bachillerato y ciclos formativos. Como explica la concejala del área, María Lozano, la finalidad de este estudio es conocer la tendencia del consumo de drogas y así diseñar alternativas más acertadas al consumo de estas sustancias. Estaban cursando estudios entre tercero, cuarto de la ESO, ciclos formativos, PCPI, primero y segundo de bachillerato. Es decir, un amplio abanico, una muestra que nos va a permitir conocer cuáles son las tendencias en materia de consumo de drogas y todo lo que se refiere a ello. La finalidad de esta encuesta no era otra que conocer la situación, que conocer las tendencias del consumo de drogas entre los adolescentes, los patrones de consumo, factores asociados, las opiniones que tienen y las actitudes que tienen ante las drogas nuestros adolescentes. Es fundamental conocer qué piensan, por qué consumen con frecuencia, qué motivos les mueve a consumir, a hacerlo, si están bien informados sobre las consecuencias que tienen las drogas a corto, a medio y a largo plazo. Decir que, aunque las competencias en materia de drogodependencia y de promoción de la salud no son propias de una Administración local de este ayuntamiento, este equipo de Gobierno considera que es de interés general la repercusión que posee en nuestros jóvenes, saber cómo está la situación para así también poder diseñar alternativas al consumo de drogas. Esta encuesta ha sido una herramienta muy útil a la hora, que nos va a servir sobre todo a la hora de proyectar futuras actuaciones en materia de prevención de drogodependencia. Cabe destacar que la encuesta se basa tanto en el consumo de drogas legales como ilegales y, en este sentido, las más consumidas son el alcohol, el tabaco y el cannabis en este orden. De hecho, el 48% dice consumir alcohol en fiestas esporádicas y el 22% contesta a consumirlo de manera habitual todos los fines de semana. Del total de los encuestados, el 54,8% afirma haber consumido drogas alguna vez y, de este porcentaje, el 7,4% dice consumir algún tipo de sustancia todos los días. Si hablamos de perfiles, el consumo de drogas legales está más extendido entre las mujeres y las ilegales entre los hombres. Además de preguntar sobre el consumo, la encuesta también realizaba otro tipo de preguntas para conocer cómo acceden estos jóvenes a las drogas, motivos por los que las consumen o las relaciones familiares. En este sentido, una amplia mayoría contesta que les resulta muy fácil acceder a estas sustancias. Un mínimo porcentaje, del 7,47%, indican hacerlo diariamente. Sobre el acceso a ellas, sobre el acceso a las drogas, cómo les resulta este acceso a las drogas, decir que entre las respuestas que les resultaba bastante fácil, otras muy fácil, otras imposible y otras difícil, pues en este sentido hay una amplia mayoría que les resulta fácil acceder a las drogas y una mínima que les resulta muy difícil acceder a las drogas. Estamos incluyendo las legales y las ilegales. Y hablamos tanto de menores como de mayores de 16 años, incluso hasta los 18 años. Este estudio lo ha realizado la técnico del Centro de Díaz, Víctor Guerrero, un recurso que, como explica la concejala, está a disposición de todos los ciudadanos. Informarles a la ciudadanía sobre nuestros recursos. Este estudio se ha llevado a cabo por parte de la técnico del Centro de Díaz, Víctor Guerrero. Recordarles que este centro es un centro que también acoge a adolescentes que no llegan a tener un consumo problemático de drogas, es decir, su consumo no está asentado, pero que sí también ya han consumido alguna que otra vez y que necesitan ser tratados. Si algún padre, alguna madre, algún adolescente quiere acercarse a este centro de día, que lo tenemos aquí en la calle San Benito, o ponerse en contacto vía teléfono o vía e-mail, puede consultar nuestra página web para así contactar con ello. Decirle que tiene las puertas abiertas acerca de las dudas, de las orientaciones que pueda tener y de cualquier consulta que quiera hacer sobre el consumo de drogas o cualquier problema referido en torno al consumo de drogas.